¿Qué tal señores pescadores? Bienvenidos a otro video más para el canal. Masa de café para pescar carpas. Con cuatro ingredientes señores. Maíz, avena, pan molido y el ingrediente secreto café. ¿Qué tal señores pescadores? Bienvenidos a otro video más para el canal. El día de hoy vamos a hacer una masa de café para pescar carpas. Así como lo oyen, masa de café para pescar carpas. Con cuatro ingredientes señores. Maíz, avena, pan molido y el ingrediente secreto café. Sí señores, café. Ahí está señores el café. Miren señores, puro café. Masa de café señores. Con cuatro ingredientes muy fáciles de conseguir. Y muy fácil de hacer señores. Ahí está. Así va a quedar señores. Recuerden siempre que la masa se deshaga al caer al agua. Bueno, pues vamos a montar las cañas, a prepararlas. Y no se diga más señores. No se diga más. Loco. Y no se diga eso. ¡Suscríbete al canal! 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 se fue pero estuvo bueno ahora si o no maíz en el anzuelo miren la bolsita PVA bueno señores ahí está arreglo montado arreglo fácil señores 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 miren miren nada más miren que monstruo para cerrar ahí está otra más señores con la de café más a 100% efectiva señores para pescar en invierno agua chico agua chico agua chico agua chico agua chico agua chico Ahí está señores Otra más Con la masa de café Esta carpa Miren Car fishing Chicago Illinois Miren el color Parece cola de sirena Es una bebé carpa Ahí están los ojos señores Miren No mames Ahí está señores La vamos a liberar Se fue señores Se fue Bueno pues señores pescadores Damos por terminado el video Solamente cayeron dos Nada mal Masa de café señores Mejor masa para pescar en temperaturas frías Recuerden que a las carpas les gustan olores fuertes Olores llamativos Bueno pues ahí está señores Sin más que hablar No olviden suscribirse al canal Activar la campanita Y dejar su comentario señores Dejar su comentario Mil gracias Como les digo Mil gracias por todo el apoyo Fue una mañana muy buena Dos capturas No mucho El tiempo se acaba señores Desgraciadamente Ando con el tiempo muy Muy a las carreras Pero espero y les guste el video Señores pescadores Saludos y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!